Hemos contado los números, cada vez que hacía una remesa le ponía un número ahí ¡Venga, eh, boli! ¡Preparado! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ti tú con el móvil! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Por qué pisa traer, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!